Hola chicos como están espero que bien el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de este fic espero que les guste y quiero pedirle una disculpa por la demora ahora mandare algunos saludos el primer saludo es para Emanuel Ramírez otro saludo es para Shadow Sombra número 777 otro saludo es para Jose Pibarra otro saludo es para Brian Garofalo otro saludo es para Natalia Ramírez Rubio otro saludo es para Melissa a Condor Kanki otro saludo para Axel Locuendo otro saludo para Eva Morgelio otro saludo para Malcon Farfán y el último saludo es para Ruben Alejandro Vargas Morales esos fueron los saludos de hoy sin más que decir empecemos con el fic Izuku giró rápidamente y vio a Azo agarrando por el cuello a Meizuku abrió los ojos y de un salto llegó donde estaban ellos e intentó cortarle el brazo a Azo pero este se dio cuenta y lo esquivo Izuku que pasó Meizuku que pasó Mei Mei me encontró tratando de usar el invento pero me detuvo y me lo quitó Azo creíste que te dejaría que lo usarás Izuku pero como Azo sigues tan estúpido como siempre el chico de pelo morado como se llamaba a cierto se llamaba mi neta él nos dijo sobre el experimento porque crees que el día que ataque tu antigua base mandé a matar a Melissa y a Mei era para que no No lo crearan pero por desgracia una logro sobrevivir Azo diría esto viendo a Mei Azo pero bueno ya lo tengo y no podrás usarlo Azo mostró el frasco y después lo hizo desaparecer en una masa gris indicando que el experimento fue teletransportado Izuku Maldito bastardo Azo y con esa boca besas a tu madre o espera ella está muerta y tranquilo no lo destruí tal vez algún día me sirva nunca se sabe Izuku se lanzó contra Azo y empezaron una pelea donde las ráfagas de aire salían con mucha presión Mientras tanto con Momo Uraraka y Eri estas estaban peleando contra los gnomus Momo creó tres espadas una para ella y las otras para Eri y Uraraka también creó unas gafas de rayos láser para ella Uraraka creaba campos de gravedad donde los villanos y gnomus quedaban atrapados y Eri rebobinaba a los gnomus hasta un punto en el que eran una masa de carne sin forma otros como Kirishima Cubrían a los demás que peleaban y les daban la oportunidad de atacar a los demás también Shinzo, Monoma, Tsuyu, Tokoyami y Kamiya ya habían llegado y fueron rápidamente a ayudar a los demás Había otros como Kaminari, Inasa que antes era de la academia Shiketsu y Shindo que era de la academia Ketsubutsu estos utilizaban sus quirks para eliminar a los gnomus y villanos Mientras tanto con Izuku y Azo estos seguían peleando pero Izuku vio como iba todo pero se preocupó por lo superaban en número este vio que Duice crear copias sin fin de los villanos y gnomus esto era malo No podía ordenar una retirada ya que los villanos los seguirían y tampoco podían quedarse si no se cansaría y de seguro morirían Había que deshacerse de Duice y Kaminari y Inasa podía rebajar el número de villanos que habían Izuku esquivo un golpe dirigido a su cara de parte de Azo Izuku intentó meterle una patada pero Azo la esquivo y mandó una estaca de metal hacia Izuku quien se cubrió con la espada que tenía pero fue mandado hacia atrás Este cayó de pie donde estaban Kaminari y Inasa y Shindo y Izuku oye Shindo ve con otros supervivientes a detener a Duice Está a tu lado derecho si él sigue creando clones esto no terminará Shindo entendido grito y fue corriendo Inasa y nosotros que haremos Izuku crea un pequeño tornado y eleva a los villanos y gnomus y empalados con objetos de metal y tú Kaminari los electrocutas Hasta que dejen de respirar Kaminari y Inasa al mismo tiempo entendido Izuku se lanzó de nuevo contra Azo Mientras que Inasa empezaba a crear un pequeño tornado que levantaba a la mayoría de gnomus y villanos que podía Y esto eran empalado por cosas metálicas y en un momento Kaminari activó su ki reglanzando un relámpago de su mano Que se dirigió a los villanos y gnomus estos murieron de manera instantánea Mientras tanto con el equipo de Shindo estos ya habían llegado donde estaba Duice Shindo sin perder tiempo destrozó el piso debajo de Duice haciendo que éste pierda la concentración Y muchos de los clones desaparecieran dos sombras atacaron a los que sobraban y unos tentáculos de pulpo También atacaron a los clones estos eran Tamaki y Tokoyami quienes habían ido con Shindo Tamaki atrapó a Duice con sus tentáculos de pulpo y lo atrajeron hacia el Tamaki donde está El resto de la liga de villanos Duice creo que no debieron mandar a los supervivientes a otro lado tan apresuradamente Tokoyami Tamaki y Shindo pensaron la mismo tiempo mierda Al darse cuenta de lo que quería decir de Sotamaki Ahorcó a Duice con sus tentáculos de pulpo Hasta que se escuchó como el cuello de este se rompía Shindo hay que avisar a los demás rápido Estos empezaron a correr donde estaban los demás Mientras tanto con Inasa éste estaba bajando ya que el ataque lo canso Y éste respirando algo agitado Azo había visto lo que Inasa había hecho Y no le gustó Azo alzó su mano y lanzó una ráfaga de aire a Izuku Quien salió volando lejos de Azo éste Se lanzó en contra de caminar Y a Inasa los cuales al ver eso intentaron esquivarlo Pero Inasa no lo logró a tiempo Y éste fue agarrado del cuello por Azo Camie que pelaba contra los villanos Vio eso y gritó el nombre de su novio Inasa intentaba alejarse de él con su kirre de viento Pero no podía ya que Azo tenía un agarre firme en su cuello Izuku que se levantaba del ataque de Azo Vio eso y se lanzó contra sabes Tienes un kirke interesante que tal Si me lo quedo como pago por los gnomus Sobre todo por los gnomus inferno Ya que acabaste con los últimos que tenía Inasa sentía que algo era quitado de su cuerpo Pero eso no fue todo Ya que Azo sacó una estaca de metal de su mano Y lo incrustó justo en el corazón Haciendo que Inasa escupiera sangre Azo soltó a Inasa y éste cayó muerto al suelo Esto hizo que Camie se tapara la boca Y empezara a soltar lágrimas Izuku maldito oro Azo probemos este nuevo kirke Azo alzó su mano Y unos fuertes vientos fueron dirigidos hacia Izuku Que mandaron a Izuku contra el suelo Azo es un buen kirke Lastima que el antiguo dueño No pudiera explotar su máximo potencial Azo creó fuego de su mano izquierda Y de su mano derecha El viento se aremolinaba junto los dos ataques Y se los lanzó a Izuku El cual estaba levantándose Pero fue escampado contra el suelo De vuelta mientras era quemado Momo que vio Esto se asustó y corrió para ayudar a Izuku Junto a Eri y Uraraka Azo jajaja Sufre mi dorilla Sufre jajajaja Este se reía como un desquiciado Mientras Izuku Gritaba de dolor Pero Azo recibió una descarga eléctrica Este giró la cabeza Y vio a Caminari Y Denki El cual volvió a lanzar una descarga A Azo el cual se enojó Y de su espalda salieron unos tentáculos de metal Que intenaron atravesar a Caminari Caminari Mala idea Usar metal contra mi grito Y soltó una fuerte descarga De 3 millones de voltios Azo Soltó un fuerte grito Y desactivó los quirks Este se lanzó contra Caminari Para matarlo Este género Fuego de sus manos Y lo escudo que fue lanzado por Momo Y Uraraka Creó un campo de gravedad Haciendo que Azo cayera al suelo Este sentía su cuerpo pesado Y vio como Eri estaba a punto de usar su kirk En el Pero una bala impactaría a Eri Esta miraría su hombro Y vería una bala borra kirk Y los demás abrieron los ojos Por lo que había pasado Estos escucharon una voz La cual era del inimiko toga La cual tenía una sonrisa en su cara Toga Eri-chan ¿Puedo saber por qué querías usar tu kirk En una persona? ¿No se supone que los héroes no matan? Se nota que tus padres no te educaron bien Toga esquivo una barra de fierro Que iba dirigido a ella De parte de Momo Momo ¿Con qué derecho lo dices tú Maldita villana? Pero no pudieron seguir discutiendo Ya que se escuchó una risa Todos giraron la mirada De donde venía la risa Era Shigaraki Junto a los demás De la liga de villanos Y los cuales detrás de ellos Tenían a mucha persona Que los héroes reconocieron Eran los supervivientes Que mandaron a otro lado Para que no salieran lastimado Uraraka ¿Por qué están ellos con Shigaraki? Shigaraki verás El doctor Kyuda Y creo una droga Que enloquece a las personas Que la inhalen Y pues ya sabrán Lo que le pasa a ellos Pero para que estén tranquilos Ellos volverán a la normalidad Dentro de tres días Y se estaba levantando Con dificultad Y hablo Pero como es posible Que no te ataque a ti Si esa droga Los enloquece Shigaraki El doctor Kyuda Y no era tan idiota Y así que Inventó una forma De que no ataquen a la liga Y puedan recibir órdenes A por cierto Estos tres Se nos entrometieron En el camino Debo admitir Que pelearon bien Pero el hecho De no querer lastimar A sus amigos Los hizo perder Esto lo dijo Mientras lanzaba Los cuerpos De Tokoyami Kamaki Y Shindo Los cuales estaban muertos Y con muchas heridas Shigaraki Pero bueno Mucha charla Es hora de que los héroes Caigan Shigaraki Extendió la mano Y grito Vayan y matenlos Todos los héroes Estaban asustados No querían pelear Contra los que estaban Protegiendo Pero si no lo hacían Iban a morir Y Zuku Se alistó Para lanzar Un Detroit Smash Al suelo Para que los supervivientes Se cayera Pero una migurilla Aia Grito Pero fue Mandado a volar Por el kirre de viento Momo Eri Y Uraraka Vieron eso Con horror Estas intentaron Ayudarlo Pero los supervivientes Se lo impidieron Y Zuku Soltó un grito Al ser atravesado Por la espada Pero este Apuñaló a Azo En el estómago Con la espada Que Momo Le dio a Azo Esa no me la esperaba Azo Alzó a Izuku Empezando a gritar Con más fuerza Y soltó la espada Azo Sacó la espada De su estómago Y la botó lejos Estampó a Izuku Contra el suelo Y levantó su cabeza Sacando su espada Del estómago de Izuku Y esta espada Se transformó En su mano Azo Ahora verás A todos tus amigos Morir Nota No se me ocurrió Como narrar esta parte Así que solo Diré como murieron Los personajes Fin de nota muscular Aplastó la cabeza De Tsuyu Y le rompió La espalda A Shinzo Dabi Quemó a Kaminar Y Mr. Compress Mato a Kamie Toga Mato a Eri Apuñalándola En diferentes partes Del cuerpo Uraraka Fue desintegrada Por Shigaraki Yimomo Fue golpeada Por todos Hasta que murió Los demás Fueron asesinados De esa o de otras maneras Izuku En todo ese tiempo A su novia Y a su hija Pero Azo No lo dejaba Ya que Lo tenía fuertemente Agarrado Después de la masacre Azo Volteó a Izuku Para que lo viera Y empezó a pisar La herida de Izuku Haciendo que este grite Azo Te lo dije Izuku Mi dorilla Tu perderías Y yo ganaría Yo creé El one for all Y yo lo puedo destruir Izuku Ya estaba por caer muerto Pero en un último intento Izuku concentró Todo el poder de loza En su brazo derecho Y le dio un fuerte golpe En el pecho A Azo Esto hizo que Azo Salga volando Y cayendo al suelo Azo se puso de pie Pero enseguida Cayó de rodillas Escupiendo una gran cantidad De sangre Azo M maldito Izuku Algún día Alguien te hará pagar Por todo lo que hiciste Recuerda All for one El oza En Izuku Se apagó Y Izuku Empezó a cerrar los ojos Hasta que finalmente Se cerraron Toga Se acercó Al cuerpo del peliverde Y tocó su cuello Y no había pulso Toga No tiene pulso Está muerto Mister Compres También se acercó Y dijo lo mismo Shigaraki Se encuentra bien Sensei Azo si estoy bien Solo necesito descansar Ese último golpe Fue muy fuerte Shigaraki Ahora que haremos Con todos los cuerpos Azo déjenlo No los llevaremos Otro día Por el momento No es tan necesario Tener nomos Shigaraki Bien Todos vámonos Que mañana comienza Una nueva era Una era Donde los quirks No son reprimidos Hoy fue un día de guerra Pero mañana Será un día De festejo Porque todos los héroes Han caído Fin Flashback Bakugo tenía Los ojos abiertos De para en par Era en serio Lo que le contó Su amigo Bakugo Espera Entonces ¿Cómo es que tú? Izuku Que tenía Algunas lágrimas Por recordar Eso hablo El kirre del segundo Portador Se activó Y me salvó Aunque estuve muerto Por unos minutos El kirre del segundo Portador Es super regeneración Me permite Regenerarme De cualquier daño Mientras mi cabeza Este intacta Una pequeña aclaración Se que Izuku Despertó los látigos Negros en el anime Y el manga Pero en esta teoría No lo hizo Si hubo la prueba De la clase 1 A contra la 1 B Pero no despertó Nada Y siguió entrenado De manera normal Bakugo Supongo que Afo no supo Que tú despertaste Ese kirkeizuku Si Cuando desperté Toda mi ira Toda mi tristeza Y todo mi odio Se juntaron Tanto que Empecé a golpear Al suelo Ya que No podía estar Con Momoyeri En la otra vida Y en ese momento Todo a mi alrededor Se prendió en fuego Después De eso Huy a un bosque Cercano Donde me oculte Durante un año En los primeros Dos meses Pensé en suicidarme Pero los portadores Del dofa Me calmaron Flashback Podemos ver A un Izuku Con ojeras Que indicaban Que no había dormido Bien Este estaba en Hasta que este Poco a poco Se estaba quedando Dormido Cuando abrió Los ojos Este vio Que ya no estaba En la cueva Izuku Donde estoy Olmiget Estás en el ofa Joven Midoriya Izuku Se daría la vuelta Viendo a su ídolo De la infancia Izuku Olmiget Pero como es Que estás aquí Olmiget Intento explicarle A Izuku Pero este No le dejo Ya que Izuku Había corrido Hacia el Y lo había Abrazado Con toda su fuerza Un abrazo Que Olmiget Correspondió Izuku Lo siento Olmig Lo siento Yo no puede Protegerlo Soy un inútil No sirvo Para esto Soy basura De seguro Te sientes Arrepentido De haberme Dado el ofa Olmiget Yo nunca Me arrepentiré De haberte dado El ofa Eres un gran Sucesor Izuku No no lo soy Yo perdí Y no derrote A Azul Olmiget Es cierto Que perdiste Pero estás vivo Y todo lo pasado Se puede corregir Izuku A que te refieres Nana Se refiere A que Azul No destrozó El invento Que Melisa Y Mei Crearon Izuku Abrió los ojos Se le había olvidado Eso Izuku Eso quiere decir Que primer portador Aún hay una oportunidad Chico Debes de esforzarte Izuku Pero estoy solo No podré Contra todos ellos Olmiget En eso Te equivocas No está Solo Estamos contigo Además de que Despertaste Tukir Izuku El poder Prender mis puños En fuego Primer portador No es solo eso Tukir Sería algo Az y como Piroquinesis Ya que Analise Tukir Ya que este Está conectado Con el ofa Y al parecer El ofa Poco a poco Fue potenciando Tukir Ya que Tukir Era tan débil Que ni se notaba Pero con el ofa Este se fue Fortificando Y ahora se hará Tan fuerte Como el ofa Segundo portador Además de que Todos te daremos Nuestros Quir Izuku Todos Az y todos Los portadores Aparecieron ante Izuku Tercer portador Chico Todos estamos Contigo Pero tu que Dices Lo intentarás O lo dejarás Y ya no Pelearás Izuku Empezó a llorar Todos los portadores Confiaban en el A pesar de que Había fallado Y el ya no Los iba A defrauda Izuku Pelearé Pelearé Volveré Al pasado Y cambiaré Todo este Maldito Futuro Portadores Az y Se habla Hay que ir Más allá De los Límite Plus Ultra Fin Flashback Izuku Eso fue Lo que pasó Bakugo Entiendo Y tranquilo No estoy Enojado Contigo Por no poder Proteger Auchaco Creo Que yo Tampoco Hubiera Podido Proteger Los Izuku Gracias Por no Enojaste Conmigo Bakugo Por cierto Cuáles Fueron Los Quirks Que te Dieron Los Portadores Izuku Tengo Los Látigos Negros El Poder De Volar De Nana Shimura El Poder De Clonación La Regeneración El Poder De La Telepatía Con La Cual Estamos Hablando Y El Sexto Sentido Sus Intenciones Bakugo Estaba Con La Boca Abierta Por Los Poderes De Izuku Bakugo Ese Tanto De Habilidades Dan Miedo Y Pensar Que Antes Eras Kirkles Y Ahora Tienes Como 9 Quirks Izuku En Realidad Son 8 Quirks Que Tengo Ya Que Uno Sería El Poder De Acumularte Explique Uno Es Mío Y Ol Miguetera Kirkles Bakugo De Todas Formas De Que El Hecho De Tener Todos Es Poderes En Verdad Da Miedo Izuku Jaja Tranquilo Katchan Cuando Te Acostumbras Ya Es Fácil De Entender Bakugo Por Cierto Cuando Conseguiste Los Frascos Izuku Fue Después De Que Me Animara A Volver Pelear Contra Azo Fui A la Base Y Por Suerte No Encontraron Donde Estaban Ocultas Las Cosas De Ahí Saqué La Mochila El Gancho El Guante Granada Y Los Frascos Eso Me Hizo Tener Más Esperanzas Y Deseos De Volver Cuando Me Estaba Por Ir Recordé La Espada Que Hizo Momo Y La Busque Después De Un Tiempo La Encontré Y Me La Llevé También Logré Recolectar Información Y Descubrí Que El Último Golpe Que Le A Azo Fue Uno Muy Fuerte Ya Que Al Parecer No Importaba Cuantos Quirks De Regeneración Tuviera El Estaba Destinado A Morir Dentro De Los Últimos Años Y Que Ya No Iba A Poder Usar Muchos De Sus Quirks Bakugo Fue Una Verdadera Suerte Que No Encontraran Los Frascos Y Por Cierto Como Volviste Izuku Le Contó El Como Después De Año Nos Bakugo Entonces Mataste A Todos Los De La Liga De Villanos Y Se Te Cayeron Los Frascos Y Solo Salvaste 3 Izuku Si Es Que La Mochila Se Rompió Y Los Frascos Cayeron Bakugo Por Favor Dime Que No Salvaste El De Mineta Izuku No Tranquilo Salve El Tuyo El De Uraraka Y El De Momo Bakugo Menos Mal Por Cierto En Pero Eso No Causará Cambios En La Historia Izuku De Hecho Ya Lo Hice Ya Que Salve A Los Padres De Kota De Morir A Manos De Muscular Además De Salvar A Eri De Chisaki Bakugo Solo Esperemos Que No Cambie Mucho La Historia Izuku De Hecho Vinimos A Cambiar El Futuro Así Que El De Salvar A Las Personas Para Un Mejor Futuro Creo Que Sería Lo Correcto Bakugo Eso Tiene Sentido Y Cuando Es El Ataque Del Villano De Lodo Izuku Dentro De Dos Días Bakugo En I Olmir Te Pedirá Ser Su 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 Izuku Espero Que Todo Salga Bien Bakugo Tendré Que Ponerme En Plan Actor Cuando La Babá Verde Me Agarre Izuku Jaja Tranquilo No Dejare Que El Villano Cuando Escapó De Prisión Izuku Aunque Eso Sea Cierto No Dejaré Que El Villano Escape Entendido Bakugo Tsk Bien De Cuando Continuaron Su Camino Y Empezaron A Hablar De Cosas Triviales Desactivando La Telepatía Hasta Que Izuku Giró La Cabeza Hacia La Derecha Mirando Hacia Un Pequeño Supermercado Del Cual Estaba Saliendo Un Hombre Esquelético Con Bakugo Es El Al Parecer Está Comprando Algunas Cosas Izuku Si Eso Es Lo Que Pare Pero No Termino De Hablar Ya Que De La Tienda Salió Otra Persona Que Ellos No Esperaban Ver Por El Momento Bakugo Que Hace Ella Aquí Izuku No Lo Sé Olmigre Tu Sabes Algo Izuku Pensaría Lo Último Olmigre Dentro De Loza Hasta Yo Estoy Sorprendido Bakugo Parece Que Están Hablando De Algo Izuku Si Eso Parece Pero De Que Estarán Hablando Bakugo No Lo Sé No Puedes No Sé Aumentar Tu Audición Con Tu Kirk Para Escuchar Lo Que Dice Izuku Esa Fue Una Buena Idea Kachan Izuku Cerró Los Ojos Y Empezó A Concentrar El Oza En Sus Orejas Y Escucho Lo Que Decían Nota Le Parece La Ciudad De Musutafu Melisa Es Muy Bonita Tosinori Me Alegra Que Te Guste Por Cierto La Casa Que Te Compro Tu Padre Para Que Vivas Aquí Es Algo Grande Melisa Algo Grande Si Es Gigantesca Además Del Equipo De Entrenamiento Que Mando Tosinori Jaja Se Nota Que Quiere Lo Mejor Para Su Hija Melisa Si Eso Parece Tosinori Estoy Método De Entrenamiento Pensado Pero Con El Equipo De Entrenamiento Creo Que Ya No Será Necesario Bueno Chicos Hasta Aquí El Cable De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Y Gracias Por Ver Sin Más Que Decir Yo Me Voy De Aquí